Hola a todos, hoy vamos a aprender a instalar Clash of Clans y Clash Royale oficialmente para PC Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al link que está en la descripción Que os llevará a esta página de Google Os descarguéis el programa Google Play Games Le damos a aceptar Abrimos el instalador, nos pedirá permisos de administrador Se los damos Ahora esperamos a que se descargue y a que instale, que tardará un poco Y una vez que se haya acabado de instalar el programa, se os abrirá y os pedirá iniciar sesión Aquí es importante que inicie sesión con una cuenta con la que ya os hayáis descargado los juegos antes en otro dispositivo Así que elegimos la cuenta que sea Iniciamos sesión, aquí nos pone el perfil de Google Play y Juegos Le damos a todo correcto, aceptamos, finalizar Y ahora si aquí os sale este aviso, de abajo a la izquierda, le dais a continuar Continuar, os pedirá permisos de administrador, se los dais Y os pedirá reiniciar Si no os sale, simplemente no lo hagáis, ignoráis esto A mi como me sale, pues reinicio y ahora vuelvo Una vez que hayamos reiniciado si hace falta Como veis, si nos venimos a la biblioteca O bueno, aquí a buscar juegos Y buscamos class Como veis no sale ninguno de los dos porque técnicamente todavía no están disponibles Pero si hacemos un truco que os voy a enseñar a continuación Podemos jugarlos ya Entonces para ello, os venís a los ajustes Donde pone versión de la Netflix 5 veces Hasta que salga este de ajustes avanzados Le damos a continuar Esto os llevará como unos ajustes de Android Le damos a aplicaciones, a todas las aplicaciones Aquí le da los tres puntos nuestro sistema Aquí casi al final del todo Buscamos la que se llama Play Client Service La inhabilitamos Y ahora volvemos atrás Buscamos aquí Google Play Store Abrimos Ir a Google Play Entendido Y como veis ya estamos en Google Play Se ve un poco raro pero estamos en Google Play Y para descargar los juegos lo que hay que hacer Os venís a mis aplicaciones En gestionar Ponéis no instaladas Y filtráis por juegos Y aquí como veis salen muchos juegos Están en orden alfabético Entonces tenéis que buscar pues Class of Clans y Class Royale Simplemente los buscamos Estarán aquí por la C Y aquí están Aquí os instaláis los que queráis Yo pues quiero los dos Así que selecciono los dos Le doy aquí a instalar Y esperamos a que se descarguen Que no debería tardar mucho si tenéis buena conexión Una vez que se hayan instalado Volvemos atrás Le damos otra vez al perfil Le damos a Play Protect Nos vamos a ajustes Le damos donde pone permisos de aplicaciones que no se usan Nos lleva aquí Aquí forzamos la detención de Google Play Volvemos atrás Y la aplicación que habíamos inhabilitado antes Que es esta de aquí Play Clean Service La habilitamos Y ahora ya le damos Shift Tab Podemos cerrar esto Aquí perdón Le damos a salir del juego Salir Y ahora si os vais a la biblioteca Como veis aquí tenemos Class of Clans y Class Royale Y como veis pues funciona perfectamente Aquí ya si queréis Podréis iniciar sesión con vuestra cuenta de Supercell ID Y ya como veis aquí He hecho el teléfono para cargar mi cuenta Y esto sería todo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!